Hey hola a todos, es TheEpify y bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Perfect Dark 64. Puede que este episodio sea el más letal de todos, porque en este episodio vamos a hacer la misión 2 en su agente especial y en su agente perfecto. No les mostré esto, aquí van a encontrar, bueno, estamos en misiones 1. Este es el Instituto Carrington para el cual trabajamos nosotros, la empresa en la cual trabajamos. Es increíble el logro que han hecho en este juego, es superior a todos los juegos. Muy bien, ya les he dicho que los extras no los voy a hacer, así que olvidenlo, vamos a hacer las misiones. Vamos a continuar con la misión 2 y el agente especial. En el agente especial se aumentan dos objetivos más. Estos dos objetivos son, el 2, iniciar el ciclo de mantenimiento de seguridad. Es como para tirarse un balazo en el cerebro, ¿no? No se entiende ni mierda. Y tres, detener los experimentos. Increíble. Es increíble como la dificultad de este juego, me acuerdo cuando era pequeño. Ay Dios mío chicos, era como que para meterse un balazo en la silla. Bueno, imagínense, ni siquiera teníamos safe state en la consola. Yo acá siquiera me salvo, porque siquiera tenemos safe state. Pero en la consola, pasar las misiones sin safe state. Era, era, era como pudrirse, quemarse en su propio casa, weón. Era horrible, espantoso, weón. Muy bien. Vamos a comenzar, ah, perdón. Ah, me duele la cabeza. Vamos a comenzar ahora sí, concentradísimos. Muy bien, a ver. Ah, ¿dónde está su pistola? Aquí está. Vamos a empezar el primer objetivo. No vayan por esa puerta, la verdad, esa puerta hay enemigos y no hay nada productivo. Hasta donde ellos se aclararon. Ahora, el objetivo 2 se encuentra acá. Pero hay dos caminos, este u otro. Este creo que es el por el que tienen que ir. Así que yo voy a esperar esta maquinita de mierda que llegue de nuevo. Y vamos a entrar a esta puerta, entre comillas, se le puede llamar puerta secreta o no sé. Es una puerta de madera, de hecho. Porque acá vamos a cumplir el objetivo nuevo que nos han dado. ¿Saben qué es lo que me da cólera de este juego? Que estas maquinitas en verdad las han hecho más lentas que la rechucha de su madre, pez huevón. Perdón por ese corte, carajo. Sí, como les decía, uno tiene que esperar la cojudez esta. Que venga lentamente, ni siquiera le meten un poco más de velocidad, ¿no? Muy bien, vamos a correr acá, que no nos vea este cojudo. Y van a entrar a esta puerta. Van a matar a este sujeto. Y acá puede que esté lo problemático. Porque... Carajo, pero... Pero muérete, la puta madre, huevón. Van a acá presionar bien esta pantalla. De ahí van a ir a esta pantalla, creo. Y ya está. Ese es el objetivo 2. Háganlo en orden, como yo dice. Primero esta pantalla y de ahí esta. Porque de ahí, como que el juego se raya, hay bugs y el objetivo no se cumple. No hagan nada con esta pantalla. Yo de pequeño me acuerdo que en esta parte... No sé por qué se me complicaba tanto hacer este objetivo. Pero por alguna razón no lo cumplía bien a veces. Me demoraba. Por eso háganlo en el orden que yo lo he hecho. Y no van a tener ningún problema. Miren, me ha disparado antes de salir. Qué pendejo, huevón. Tengan cuidado porque los enemigos de este pasillo están bien atentos a sus pasos, eh. Si se dan cuenta, miren, disparan antes de verlos a ustedes. Ya, ahora hemos llegado por la puerta... Por atrás. Recuerden que en agente llegamos a esta sala, pero por adelante... ¿Qué? Vamos a sacar esto ya una vez. Mucha huevada, huevón. Se nos vienen todos. De hecho me da risa los gritos que les han creado los jugadores en este juego. Parecen payasos de circo. Miren, está acogiendo el imbécil este. Muy bien, ah. Ay, Dios mío. Ya se dieron cuenta todo. Muy bien. Le metimos un balazo en la cara. Esperen un momento. No. Recuerden que en agente aquí había un escudo. Sí, no hay. Estamos en agente especial. Muy bien. Recordemos que hay un bug con esta cámara de mierda del Camp Spy. Solamente tienen que tomarle foto a la porquería esa que está al fondo. Yo tengo que ir tanteando. De ahí ya, déjenla y no me la verdad. No me importa. Ahora, ustedes dirán. ¿Cómo mierda harás, Diego? Porque este juego tiene un culo de bugs en el emulador. Más adelante hay misiones las cuales requerimos algo especial para ver en la oscuridad. Y sí, la verdad. Sí se puede pasar sin ese aparato. Porque ese aparato tiene hartos bugs en el emulador. Uno tiene que ser... Es bien pendejo, es bien pendejo. De hecho, ahorita ya no vamos a hablar de esa parte porque me da como que cólera, weón. Prefiero seguir nomás. Vamos a detener los experimentos. Muy bien. Detener los experimentos puede ser algo bien frustrante. Porque van a... A ver, un momento. ¿Cómo era esto? No. Van a en cada pantallita presionar B. No, 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 no. Para detener los experimentos creo que tienen que haber científicos. Entonces vamos a... Ir por acá. ¡Ay, carajo! Había otro. Y acá hay un científico. Cierra la boca y desactiva el experimento puto. Muy bien. Ahora, hay un científico malo. Siempre hagan eso. Yo voy a hacer eso para... Porque hay un pendejo que en lugar de... Desactivar el experimento, les activa la alarma. Sí, se cree vivo el coju este. No, no, no les activa la alarma. Les caga el experimento. Y al mismo tiempo les activa la alarma. Sí, o sea, doble pendejada. Muy bien. No hagan acá nada. No, no, no. Solamente... Vayan a estar los científicos. Carajo, que estoy pajero. Qué mierda, güey. ¡Ay, carajo! Carajo, hay otro. Ya, ahora este... Ya, bien, bien, bien. Me voy a asegurar. Ya no me acuerdo bien cuál era el científico que cagaba los experimentos. Creo que es el último, de hecho. ¡Cállate ahora! Muy bien. Ahora, esta parte es rara. Es rara, porque esta puerta a veces uno no la ve. Ok. Tienen que ir acá. Y miren, este es el pendejo que habla. Este es el pendejo que... Se cree vivo. Ahora, que saben cuál es... ¡Cállate! No pasará nada. ¡Ay, qué cojudo que soy! Active el alarma. Bueno, él la iba a activar, pero yo la active antes. Después que diga. Tienen que ahora probar... Entre estas máquinas cuál es la del experimento. Esta es. Muy bien. Y creo que ya... Con eso se completó el... Este... El objetivo. Tres. Entonces vamos ya... Tres. Ya, solamente falta huir. Ok, listo. Muy bien. Tengo toda la vida, ¿no? No me han quitado vida. Increíble. Y no tengo ni escudo. Ah, y ahora esperar esta porquería de mierda del demonio, huevón. ¡Qué aburrido! Ni siquiera tengo para acelerar el emulador. Creo que se caga encima. Así que así nos vamos a esperar con paciencia. Muy bien. Pues nada. Ya hemos completado los tres objetivos. Vamos siete minutos de misión increíble. Y aún me falta hacer esta misión en Agente 00. Lo cual yo creo que el video va a durar veinte minutos exactos. Quizás hasta más. Así que bueno, pues... ¿Qué se hace? Porque claro, con esta misión ya voy a llevar diez minutos, de hecho. Y con Agente 00 ya son... Dios mío, ya son... Veinte, veinticinco minutos. Espero no demorarme tanto. ¡Miren cómo salta este canguro de mierda! ¡Ay, miren este! Muere con Chattumari. Muy bien, acá van a agarrar este escudo. Ahora sí es importante porque ahorita nos van a meter una paliza, una violación. Nos van a meter ahorita. Si no van con escudo. Muy bien. Ahora... Van a... No me acuerdo si aquí aparecen los enemigos atrás, pero ¿saben qué? Voy a asegurarme ya. Ya sabía. Dos pendejos por atrás. ¿Ven? ¿Qué les decía? Es que no me acuerdo si era en Agente Especial o Agente Perfecto. En los dos, en los dos por lo visto. Esta misión es larga, ¿eh? Sí, para ser la segunda es bastante larga. Y no es que sea larga porque el... O sea, el ambiente es... O sea, el ambiente por sí ya es grande. Pero más larga, lo que la hace larga son los objetivos. Más que el ambiente en sí. Falta uno, creo. No, ya está. Muy bien. Ahora, solamente correr como perras. Y listo. Johanna, sácate el calzón. ¡Ay, concha de tu madre! Me dio. Bueno, ya tenía toda la vida. Tampoco voy a ser tan quisquilloso, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar esta escena rápido porque quiero... ...seguir con la misión. Vamos a seguir con la misión en agente perfecto de una vez por todas. Y esto sí va a ser una masacre, por Dios. Creo que en agente perfecto no hay ni siquiera escudo, huevo. Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a lo... Vamos a ir lentos pero seguros, ¿ok? Ya está bien porque ya tengo... Vamos a olvidarnos el tiempo en video. Ya saben que tengo que concentrarme. Tenemos un objetivo nuevo. Obtener experimentos tecnológicos. O sea, el objetivo número cuatro. Miren. Increíble. Ahora ustedes dirán, ¿qué es eso? No se preocupen. Yo estoy acá. Yo soy su profesor. Y ustedes me hacen caso. A mí se acabó. Vamos a ver. Quise correr para meterme una vez en esta puerta. Antes que la maquinita esta de mierda se vaya al carajo. Y de ahí no llega hasta año nuevo. Voy a grabar porque no grabo hace tiempo. Creo que va a aparecer el otro también ahorita. Porque hay otro. Bueno, ya vamos. Muy bien. Van a hacer el mismo procedimiento. Van a activar esta que está al fondo. Y de ahí activan esta del medio. Así de simple. Nada más. Muy bien. Ahora. A ver. ¿Saben qué? Creo que no voy a ir por este pasillo. Es muy arriesgado. Vamos a regresar. No sé si se podrá. Tengo que esperar esta maquina de mierda. No sé dónde estará. Pero en realidad ir por acá es más seguro. Porque por ese pasillo hay muchos enemigos. Y un agente perfecto puede que le quiten mucha vida. Así que. Ya. De una vez vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Curiosamente esta ventana es blindada. Por eso ustedes se preguntarán. ¿Por qué no disparas por la ventana? Porque es blindada. Agradeceron cuenta a todos. Y abrieron todas las puertas. Toda la mierda. Y agua. Ah no. Solo este imbécil se da cuenta. Muy bien. No tenemos ejes. Uy. La concha de su madre. Ay carajo. ¿Dónde se fue? Hay alguien aquí. Uy. Vamos a agarrar el Camp Spy. Recuerden que el bug de mierda hace que no se vea la pantalla. Pero igual yo estoy fotografiando todo. Puta ya me perdí huevón. ¿Dónde chucha estoy? Ya. Gracias a Dios. Y ahora vienen las partes pendejas. Partes con enemigos masivos. Ay carajo. No le di. Que él venga ya. Ay. Lo llevo. Carajo. Mierda. Puertas hasta el... Mira como se da volteretas el payaso este. Cree que está en su circo. Mira. En los huevos le di. Mira. En los huevos puto. En los huevos. Ay. ¿Por jugar con los huevos del otro imbécil? Mira. Me quito vida huevón. La concha de su madre huevón. La concha de su madre. Quiero pasar invicto a esta parte huevón. Muy bien. Acá en esta parte hay un elevador. Sí. Increíble. Tienen que venir acá como esa gente perfecta para... Agarrar los experimentos que no sé que tanta huevada. Y van a agarrar este primer experimento entre comillas que es un Acavenger. Un arma muy buena la cual voy a usar ahorita. Esta arma es muy poderosa. Más adelante en misiones. Mucho más adelante los enemigos van a tener esta arma. Esta arma en agente perfecto, los enemigos, la vida me la van a quitar toda la vida de un disparo. Sí. Sí, sí, sí. Es por ello que ahí sí los safe states van a ser obligatorios. Así que a mí no me vengan y a mí no vengan a joder la vida. Usar safe states todos los que quieran este puto juego de mierda huevón. Si no es imposible. Está rezando el cojudo. Está agachado. Creo que está en la misa. Muy bien. Vamos. Ah, no, estoy aquí. Aquí hay enemigos. ¿Dónde están los enemigos acá? ¿Aquí? Ya, bueno. Ah, no, no. No hay enemigos. Van a romper este vidrio y van a agarrar estos lentes. Visión nocturna. Que de hecho ni siquiera sirve en este juego, creo. Ah, no. Sí sirve, sí sirve. Sí sirve. Sigo que hay bugs a veces. Ok, sí sirve. Eso me alegra. En serio, me alegra. Vamos. Algo que está usando mucho poder. Muy bien. Ahora sí comenzamos con los experimentos. Ah, creo que no apagé un experimento más allá, ¿no? La concha de su madre. Me olvidé, huevo. Vamos a regresar. Vamos a tener que regresar todo. Puta madre. ¡Pero pa' hoy día, pep pendejo! ¡Po' hoy día! Ok, 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 ok. Aquí está el payaso este. Tienen esa cara de pendejo tiene. Ok. Él lo va a llevar a la máquina que tiene la alarma. O sea, van a desactivar toda el... O sea, van a desactivar toda el... Calla concha, tu madre. Van a... ...probar con todas menos con la alarma, obviamente. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? No tiene sentido. Si ya apagó el experimento... ¿Y por qué? What the fuck? Ay, no entiendo este juego de mierda, se lo juro, huevo. Bueno, ya qué mierda, huevo. Ya, apagamos el experimento. Eh, por... Mira, por lo que han visto que la alarma ha sonado... Me ha sonado las dos veces y no ha pasado nada, ¿no? Para que vean, nada más. Me olvidé de venir acá, creo. ¿Y dónde está el científico? Acá en su hueco. Deja de pajearte y... Hazme el favor de, por favor, apagar esto de una vez. Apúrate. Y así habremos cumplido el objetivo. Dos, creo. ¡No! ¡Concha de tu madre! ¡Carajo! ¡Concha de tu madre! ¡Carajo! En agentes secretos todos los científicos son malos, huevón. Pero no sabía esta huevada, huevón. Estoy muy confiado, chicos. Estoy muy confiado. Recién empezamos a jugar esta huevada. ¡Huevay! Estoy muy confiado. Vamos a guardar esta arma para adelante. Ya no sé qué hago utilizándola ahorita. ¡Ay, maquinita de mierda! ¡Maquinita la concha que te parió, puta! Esperarla. Miren hasta dónde se va también. Yo no entiendo por qué en este juego han hecho la máquina tan lenta. Le han hecho unos recorridos bastante estúpidos. Increíbles. O sea... La verdad yo no comprendo esta parte. Miren, ya llevo ocho minutos de misión ya. En total, más los ocho otros minutos, son como veinte minutos de video, creo que ahorita. Dios mío. Ábreme paso, por favor. Ya está. Muere, puto. Ah, me olvidé de decirles algo. Que este es el único... No, uno de los únicos juegos... En la consola de Nintendo 64, no sé si en Doom, creo. Que los enemigos se desangran, ¿no? Porque en otros juegos no. Esto es más realista. Esto es otra cosa, este juego. Es buenísimo este juego. Es otra cosa. Es otra nota. Muy bien. Ahora recuerden, vamos a sacar nuestro Data Uplink. O nuestro cargador de datos. Pero, en mitad de carga, vamos a sacar nuestra arma y vamos a matar a estos pendejos. ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Para el cementerio, puto. Para el cementerio. Bueno, ahora sí, vamos a... Tranquilos. Cargar esto. Astro madre, ¿cuánto demora esta carga de mierda? Y ahora sí, nos largamos de acá. Y ustedes dirán, no necesitan el último experimento porque son tres. Entonces, ok. Ahorita viene. Vamos a sacar... La dragón. Ay, no murió este. Qué mal arma de mierda, weón. No murió. Le metí todas las balas, weón. Mira, mira, mira. No muere, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Le estoy dando y no muere. Ni siquiera se rompió la luna. Esta luna creo que es blindada. Ay, mierda. Y acá tienen dos más. ¿Dónde está? Uy, mierda. Estaba escondido. Tres más, concha. Muy bien. Y acá está el último experimento. Más lejos no puede estar, ¿no? Que es un escudo. Increíble. Ok, ahora sí vamos a cadatearnos. Y vamos a correr. Y con esto ya habremos acabado toda la misión. Muy bien. Nos bendecimos y a correr como putos. A correr, 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 a correr. Au, 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 au. Ay, no sé por qué me dan si estoy corriendo, pero bueno. Muy bien, chicos, ya suficiente. Ahí lo dejamos. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Perfect Dark 64. Y comenzamos con la misión número 3. Un abrazo enorme. La misión 3 consta de la escapada de Data Time Central con Dr. Carol. Adiós, niños. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios. Para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, vlogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, justo en el video que les estoy indicando, de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FR-APS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.